Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos una semana más a La Contrarreplica, vuestro programa, bueno, vuestro programa es todos los días, porque este programa, La Contracrónica, se hace exclusivamente para vosotros, es decir, si no estuvieseis ahí yo no lo haría, bueno, o lo haría en mi casa pero sin micrófono, me escucharía a mí mismo y ya está, en cambio me tomo el trabajo de hacerlo a través de un micro y que suene bien, con música exquisita, como bien sabéis, solo porque estáis ahí. Bueno, pues hoy además de estar ahí, también vais a estar aquí porque vais a hablar vosotros, o habláis todos los días, pero los domingos mucho más. Bueno, pues para poder hablar en este programa puede hablar cualquiera, aquí no hay censura de ningún tipo, cualquier mensaje se pasa, siempre y cuando tenga algo que decir, obviamente. Si vais a saludar a vuestra madre, pues no voy a pasar el mensaje, mejor casi que le enviéis la nota de voz a ella, en lugar de hacerlo a través de La Contracrónica. Si es para hablar de un tema interesante, como hacen el 100% de los oyentes, este es vuestro espacio. Muy bien, el participar es muy sencillo, voy a dar el teléfono, como hago siempre, es el teléfono de WhatsApp, esto es un número de WhatsApp, se hace mediante notas de voz, es el 690-827909, lo digo una vez más, 690-827909. En el caso de que vuestro teléfono móvil no sea español, es decir, no esté registrado en una operadora española, no sea un móvil mexicano, o colombiano, o chileno, o hondureño, qué sé yo, o norteamericano, lo que tenéis que hacer es ponerle más 34 delante, porque si no, no me va a llegar. Muy bien, pues con esto recordado oportunamente, pasamos directos a La Contraréplica. Empezamos con Tomás, que es un oyente de Argentina. Este, por ejemplo, Tomás ha tenido que poner el más 34 delante, porque si hubiera puesto el 690-827909 sin el más 34, jamás me hubiese llegado, hubiese llegado no sé quizá un número de Argentina, pero no desde luego al número de La Contracrónica. Bien, pues Tomás, que es argentino, me quiere pegar un buen tirón de orejas, cosa que me encanta por lo demás, esto de que me peguéis broncas y me llevéis la contraria, por algo se llama esto La Contracrónica, si no, no solo llevo a la contraria yo, sino que quiero también que me la lleven. Y en concreto, diréis, ¿por qué me quiere pegar el tirón de orejas? Bueno, pues os lo anticipo y ahora que nos explique el resto, me lo quiere pegar por mi eurocentrismo. Me acostumbré a la costumbre a las Contracrónicas, que las escucho aquí bastante temprano, casi de madrugada, y bueno, las disfruto, pero también veo que a veces cierto sesgo ideológico muy anclado a la derecha, a veces te hace ver ciertos problemas de Latinoamérica de una manera, diría, prejuiciosa, pero no quiero llegar a la ofensa, o muy eurocentrista. Con respecto a la Contracrónica de hoy, que hablabas de Manuel López Obrador y te jactabas un poco de aquella coalición que se llamaba Coalición por el Bien de Todos o algo así. Sí, sé que puede sonar, pero también, y vos comentabas que, claro, ¿qué iba a ser? Para nadie, no, la verdad es que acá, en este país, en estos dos países se gobierna para muy pocos, entonces la palabra todos a veces tiene otra implicancia, no el bien que vos le decías, el juego que pensabas que era que le van a hacer el mal a todos, no. El tema es que acá en Latinoamérica el problema que tenemos es que hay minorías que acceden al poder, está bien, votadas por todos evidentemente, con mentiras generalmente, pero que terminan gobernando para muy poquitos. No soy mexicano, no conozco exactamente la historia de esa leyenda, pero me parece que va más por ahí. Y a veces hay que tener un poquito más de sensibilidad con estas cosas porque a veces puede parecer un poco pegante algunas opiniones. Lo digo desde, la verdad, que desde el respeto, porque te escucho y creo que haces una gran labor con tus crónicas diarias y bueno, las escucho, por eso es que me doy el lujo o la osadía de responder. Pues Tomás, ¿qué quieres que te diga? Que te agradezco tu llamada y te agradezco tus críticas. Es bueno que a uno le critiquen porque, vamos a ver, yo soy de la opinión que todo se aprende de las críticas, sinceramente desde que eres bien pequeño, que aprendes del tipo que te critica. Es bueno tener un padre que te dice que has hecho mal el ejercicio en lugar de tratar de consolarte cuando llevas toda la tarde con un ejercicio de matemáticas que no terminas de sacar. Con esto no estoy diciendo de humillar. Humillar no se debe hacer nunca a nadie, pero sí criticar. Pues esto lo has hecho mal y tienes que revisarlo porque las críticas te enseñan. Los halagos jamás enseñan nada. Los halagos son como la victoria y las críticas, digamos, son como la derrota. Todo lo que hemos aprendido en la vida lo hemos aprendido a través de derrotas. Cuando estamos aprendiendo a andar y nos caemos y nos estamos con todos los dientes en el suelo. Es no la última vez, pero sí de las últimas empezamos a no caernos a partir de ese momento cuando sentimos el dolor en toda la cara. Muy bien, pues una vez dicho esto, que te agradezco tus críticas, vamos a ver porque el mensaje que me envías tiene un par de capas como mínimo, o sea, un par de cositas. El tema del eurocentrismo, este del que hablas, ¿no? Es que soy muy eurocéntrico y que veo las cosas desde aquí y que claro, que no termino de entenderlas bien. A ver, Tomás, yo creo que aquí todos somos eurocéntricos, ¿eh? Tanto vosotros, los americanos, como los que estamos aquí, es decir, y no tiene nada de malo. ¿Me podrás decir cómo que yo soy eurocéntrico? Si yo estoy en América, si yo soy americano, cierto, eres americano geográficamente, pero culturalmente eres europeo. La inmensa mayoría de los habitantes de las Américas son de cultura europea y, por supuesto, en Argentina concretamente, no sé qué porcentaje será, pero el 99,9% ya me dices otros que tienen componentes amerindios demográficos, quiero decir, mayores, ¿vale? El Perú o Guatemala, pero el caso de Argentina, en fin, que es prácticamente todo el país es de cultura europea. Y la cultura importa muchísimo. Es decir, los seres humanos no somos ni el color de nuestra piel, ni nuestra estatura, ni ningún rasgo físico exterior. Los seres humanos somos todos iguales. Estuve ayer en Sevilla. Bueno, pues dándome un paseo por la ciudad vi que había unos chavales jóvenes con el monopatín, con el skate, en una plaza y estaban haciendo cabriolas y saltando con el monopatín, que es lo que se hace a los 16 años. Y uno de ellos era negro, pero negro como el tizón. Pero estaba hablando como un sevillano. Debió ser que vino aquí de niño o directamente ya ha nacido aquí. Podríamos decir, este chico no tuve el gusto de conocerle, podía haberle parado a preguntarle cómo se llamaba, pero no lo hice. Pues si lo hubiese preguntado, me hubiese encontrado con un chaval sevillano de 16 años. Ese chico es su cultura, en una palabra, igual que todos nosotros. Es decir, somos lo que tenemos dentro de la cabeza. El sistema operativo que nos instalan, y que nos instalamos también nosotros desde que somos muy pequeños. Si a ti, a los tres meses, te llevan a vivir a Corea, hoy serías un coreano. No con aspecto, el aspecto estándar, digamos, de coreano, pero por lo demás serías un coreano. Pues bien, la cultura en América es prácticamente europea en su totalidad. Sus ciudades, las ciudades americanas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, son europeas. Los escritores escriben en lenguas europeas en su gran mayoría. Los músicos, los pintores forman parte de la cultura europea. Es decir, Borges, orgullo de las letras argentinas y, por supuesto, hispanas, es un escritor europeo. Escribía en español y además se vino a vivir a Suiza, no por casualidad. No se fue a vivir al Tíbet. Y se sentía ahí estupendamente, ¿no? Es que esta es mi cultura natural, ¿no? Él se sentía muy a gusto en Suiza, porque formaba parte de su cultura. Es decir, no decimos quizá europea ya, decimos occidental pues porque desde el siglo XVI a lo europeo, o lo europeo se extendió por dos continentes, por el original, que es donde estoy yo ahora, y después se extendió a toda América. Por eso decimos civilización occidental o cultura occidental en oposición a la oriental. Así que es normal que seamos eurocéntricos, no pasa nada, y que veamos el mundo a través del prisma de lo occidental, es decir, de lo europeo. Y esa es la razón por la que no nos gusta, qué sé yo, pues qué hacen en el mundo islámico, lo que hacen, cómo tratan a las mujeres, en una palabra, cuando vemos que en tal sitio, en Arabia Saudí, no las dejan conducir o directamente las lapidan por si han sido adultas y cosas de este estilo. Uno se espanta porque no forma parte de nuestra cultura, o que en la India, y esto es real, haya un templo lleno de serpientes, y están allí todos los devotos rezando con las serpientes al lado, serpientes venenosas, por supuesto, y cuando lo ves se te ponen los pelos, todos los pelos del cuerpo como escarpias. Bueno, pues no forma parte de nuestra cultura y nos sorprende. O caray, que los coreanos se coman a los perros, también nos llama la atención, y es que no me seas eurocéntrico. Pues si lo soy, jamás rezaré, ni se me ocurrirán traer un templo lleno de serpientes, así te lo digo, ni comerme un perro, porque soy lo que tengo dentro de la cabeza, en una palabra. Otra cosa es que, claro, me hubiese criado en la India, en una de esas comunidades, pues sería el primero tirado en el suelo, o me comería un perro la mar de a gusto, igual que ahora me como un besugo, o un cochinillo, ¿no? Bien, eso es por un lado, no tiene nada de malo ser eurocéntrico, en serio te lo digo, ya sé que tiene muy mala fama la palabra eurocéntrico y tal y cual, pues se asimile a imperialista, pero vamos, que lo normal es que los occidentales veamos el mundo a través de nuestro prisma de ideas, es decir, del tamiz propio de nuestra cultura, que por lo demás es la cultura, la historia de la humanidad que más lejos ha llevado a la especie, lejos físicamente, es decir, hasta la luna y lejos en prácticamente todas las disciplinas, la que escojas. Eso por lado, por otro, el de AMLO, es decir, de López Obrador en México, a ver, sé perfectamente que uno de los males de Hispanoamérica desde hace dos siglos es ese que comentas. Esto es lo que cuentan Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, es lo que ellos llaman las minorías extractivas, que son muy numerosas en Hispanoamérica, son ubicuas, están en todos los países, tienen la suya, en algunos son más radicales, más intensas, en otros menos, pero están ahí. Pero vamos a ver, yo creo que un país no mejora su institucionalidad eligiendo a un demagogo. Eso es por lo menos lo que yo pienso, ninguno más. En la historia de la humanidad jamás un país ha mejorado sus índices de democracia o de distribución de la renta o de tal. Por supuesto, tampoco, si miramos los índices de igualdad, no, no. El demagogo es la minoría extractiva de una sola persona y su camarilla. Y encima engañando al pueblo de una manera sistemática. Y López Obrador es un demagogo de manual, pero vamos, tan de manual como los que dieron origen al nombre, allá por la antigua Grecia. Demagogo significa el que conduce al pueblo, el que lleva al pueblo, el que lo pastorea como si fuera un rebaño. Te digo, estos, los clásicos, ¿no? Cleón, Alcibiades, bueno, los que están ahí en la historia y que le dieron origen al término demagogo. Y los griegos no son nada buenos con ellos, ¿eh? En fin, que no hay más que oírle hablar a López Obrador para saber que pertenece a la categoría de los demagogos, pero además de los demagogos de la peor especie. Por lo demás, y con esto ya termino, me encanta tener oyentes que me lleven la contraria, como he dicho al principio, porque el que lleva la contraria, Tomás, es por lo general alguien que piensa por sí mismo. Y eso es siempre y necesariamente bueno. Vamos a seguir, seguimos con Antonio, que es español, pero llama desde Vietnam. Y, bueno, diréis, ¿qué hace en Vietnam? Pues no tengo ni idea. El hecho es que está en Vietnam con algo de ruido, de fondo, aviso, y nos trae un debate ya clásico en la contracrónica, que es este, el del gentilicio de los estadounidenses. Quería comentar algo sobre lo que habéis hablado en el último programa sobre el gentilicio de Estados Unidos. Yo desde toda la vida he usado estadounidense, como vosotros defendéis, pero recientemente me estoy empezando a convencer de que americano también es un gentilicio bastante válido o incluso preferible. La razón que veo a ello es que a veces olvidamos que el nombre completo de ese país es Estados Unidos de América, no es Estados Unidos a secas, con lo cual, pues, ellos prefieren utilizar la parte quizá más geográfica del nombre del país antes que la parte que define quizá algo del sistema político de República Federal, ¿no? Es, pues, podríamos decir España, el nombre completo del país es el reino de España y nosotros preferimos utilizar la parte geográfica del nombre, que es España, para usar, para el gentilicio y para todo, antes que la parte que define el sistema político que somos, que es un reino. O sea, preferimos llamarnos españoles antes que reinitas o monárquicos. Quizá el fallo que tiene este razonamiento es que, bien sabemos, América no es solo ese país, sino todo un continente. Es cierto eso, pero, por ejemplo, en África tenemos dos casos de países que utilizan el nombre del continente en el nombre del país, que son Sudáfrica y la República Centroafricana, y no tenemos problemas en hablar de centroafricanos o sudafricanos a la hora de utilizar los gentilicios de esos países. Bien, es cierto que no es el continente completo o el continente está acompañado de un sufijo en ambos casos, pero, bueno, no deja de usarse el nombre del continente sin ningún problema. Entonces, pues, bueno, esos son los argumentos que yo tengo a favor de usar también americanos como gentilicio y no estadounidenses, aunque es cierto que yo también utilizo mucho estadounidense como gentilicio. Muchas gracias y espero que esto sirva para algo. Hasta luego. Bueno, Antonio, vamos a ver. Los vientos de Vietnam, he tenido ocasión de comprobarlo por la vía auditiva, me han dejado clarísimo que aquel país está desaprovechando un potencial eólico impresionante. No necesitarían importar si lo llenan de molinos con esa ventónera que tenéis allí. No necesitarían importar ni una gota de crudo para generar electricidad ni nada, ni nucleares ni gaitas. Les bastaría solo con colocar molinos en todas partes porque qué viento, virgen santa. Bueno, pues sobre el tema en cuestión que me traes y que no eres el primero y sospecho que no serás el último, pues esto ya lo traté hace un par de semanas aquí en la Contracrónica. Fue a raíz de un comentario que nos mandaba Gonzalo, un oyente de Madrid que ha dado pie a esta historia. No es el primer debate que se mantiene durante semanas, incluso meses, aquí en la Contrarreplica y me gusta además que aparezcan estas cosas. Vamos, si lo escuchaste el otro día, que veo que lo has escuchado, pues me reafirmo en lo que dije hace solo un par de semanas. Pero vamos a ver, es como si, qué sé yo, Alemania se llamase, Alemania se llama Bundesrepublik Deutschland. Ese es el nombre oficial del país. República Federal de Alemania. Simple. Pongamos por caso que ahora deciden cambiar el nombre. Eso no les gusta y deciden llamarse Bundesrepublik Europa, o pronunciaron en alemán O-Europa. Y deciden a sí mismos llamarse O-Europa-Ischer, europeos. Nosotros somos europeos. Pues normal que los italianos, los franceses, los polacos, los checos y, por supuesto, los griegos, que fueron quienes inventaron el término, no lo olvidemos, el término Europa, pues ofenderían. Dirían, como que europeos si lo sois, pero no solo vosotros. Es decir, tan americano es uno de Chicago como uno de Lima. Tan americana es Chicago como Lima. O uno de Boston y uno de Santo Domingo en la República Dominicana. Aunque aquí habría un detalle importante. Es decir, y además es muy importante. Iría más lejos. Santo Domingo fue fundado en 1498. Es decir, todavía en el siglo XV. Y Boston en 1630. Ya bien metidos en el 17. Hay 132 años de diferencia. Y luego, si el caso de Chicago y Lima ya, bueno, en Chicago no se incorpora como ciudad hasta 1830. Es decir, muy posterior a la independencia. Es decir, 300 años después de la fundación de Lima por Francisco Pizarro. En fin, que, como puedes ver, estos gringos, yanquis, llámalas como quieras, pues llegaron los últimos y se han terminado quedando con el nombre. Yo, de todas maneras, creo que me quedo con el de gringo. El de gringo me encanta. Porque es que más suena bien y no tiene componente despectivo. Cosa que el de yanquis sí lo tiene. A un gringo le llamas gringo y no se ofende. Solo faltaba, claro. Es un hombre que tiene hasta cierto punto cariñoso. Y la vida, pues, uno ofende cuando tiene que hacerlo, pero no se debe nunca ofender innecesariamente. Si no te han hecho nada, ¿para qué vas a ofenderles? Entonces, a mí me gustan los gringos. De hecho, si tengo algún amigo gringo, claro, se lo digo tranquilamente. A la cara. Le sonríe porque les gusta. Son esos incapaces de pronunciar nuestra R. Gringo no pueden. Es una incapacidad casi bucal para pronunciarlo, igual que nosotros tenemos incapacidad para pronunciar sus palabras. Yo por lo menos. Me consta que hay muchos oyentes, sobre todo los que viven allí, que habláis un inglés que da gloria a escucharlo. Muy bien, pues vamos a continuar, pero antes vamos a hacer una pausa exactamente de ocho segundos. Roberto Deniz, que es otro oyente habitual de la contracrónica. Este es español, pero es canario, concretamente. Vive en Inglaterra y es matemático. Es decir, de lo bueno, lo mejor. Como podéis ver, es puro champán francés como oyente. Un oyente matemático que vive en Inglaterra. Bueno, pues Roberto quiere responder a un oyente que hace un par de semanas defendía con mucho ardor la energía nuclear. Hola, quisiera reforzar y suscribir una respuesta de Fernando acerca de la energía hidráulica. Un oyente ha comentado que la energía hidráulica agarrea hormigón y con ello corrupción y contaminación. Su alternativa, la de esto oyente, es usar energía nuclear que necesita un volumen de hormigón mucho mayor para parar radiaciones del que se necesita para parar agua. Un ejemplo claro es Canadá, principal productor de uranio cuya electricidad se basa en energía hidráulica. Esto nos lleva a pensar que no existe ninguna fuente que sea absolutamente superior a todas las demás. Todas tienen ventajas e inconvenientes. La posición de estos oyentes seguramente está influenciada por ciertos medios que últimamente tienen una obsesión y una especie de posición otocomática. Y mi pregunta es ahora para Fernando y quisiera preguntarle si esto lo hacen por una ignorancia altruista y fanática o lo hacen porque le han llenado previamente las alforjas. Pues efectivamente así es, Roberto. Todos los modos de generación eléctrica tienen impacto sobre el medio. Y quien nos diga lo contrario, ambiente como un bellaco. Todos, sin excepción, el que escojamos. Da igual todos. No de generación energética. El molino de agua. Europa está llena de molinos de agua. Los ves en las ciudades antiguas. En algunos casos los tienen como museos. Y estaban en mitad del río. Impidiendo, porque es que en aquel entonces, en el siglo XII, no había estudios de impacto ambiental. En la ciudad de Zamora, en España, hay unas casetas, unas casas, que son bonitas, pues antiguas, claro. Está en el río Duero. El río Duero ya en Zamora es un señor río. Justo antes de entrar en Portugal y ya le queda poco para cruzar Portugal y llegar al mar. Ya viene con mucha agua. Ya es un río muy caudaloso. Bueno, pues allí los zamoranos antiguos plantaron unos caserones grandes en mitad del río. Se llaman Aceñas. Y hoy se pueden visitar. Está muy bien. Ves unas ruedas. En aquel momento eso era tremendamente intrusivo para el río. Era la máxima tecnología de la época. ¿Para qué servían esas Aceñas? Bueno, pues para moles grano, entre otras cosas. Los zamoranos tenían la suerte que no tenían los de otras ciudades. Un río muy caudaloso a los pies mismos de la ciudad. Y como esto, cualquier otra, la que escojamos. Todas, 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 sin excepción, tienen impacto sobre el medio. Porque es que la existencia de la civilización tiene impacto sobre el medio. Podemos irnos a vivir a una cueva, pero también tendría impacto sobre el medio. Es decir, los animales tienen impacto sobre el medio. No hay nada parecido a Jardín del Edén. El Jardín del Edén solo figura en la imaginería religiosa, pero que no es real. Lo que se trata es de que el impacto sobre el medio sea el menor posible y cada vez que se vaya a hacer, bueno, pues conociéndolo, asumiendo lo que existe, simplemente. Pero el hecho es que es así, que lo tiene. Bien, el caso de la energía nuclear, por supuesto que tiene impacto sobre el medio, tanto inmediatamente, porque las centrales hay que construirlas y son caras de construir. Llevan muchos años hacerlas. Son muy intensivas en cosas como, bien nos cuenta Roberto, como el hormigón, y además requieren combustible, que es finito, como es el caso del uranio. Bien. Aparte de eso, tienen consecuencias a largo plazo, es el caso de los residuos nucleares. A cambio, pues a cambio producen mucha energía eléctrica a un coste muy bajo. Nada más. Yo personalmente, y creo que lo he dicho ya en alguna ocasión aquí en la contra, soy partidario, perdón, soy partidario de que el mix energético sea lo más equilibrado posible. Es decir, que haya, que esté formado por varias fuentes. La hidroeléctrica, la nuclear, por supuesto, algo de carbón, algo de gas, que sea variado, que tenga cuatro, cinco, seis fuentes diferentes, por una razón simple, para no depender demasiado de ninguna. Es decir, tener redundancias, en una palabra. Cualquier sistema con redundancias es un sistema bien pensado. La naturaleza, de hecho, es redundante. Por eso tenemos dos brazos, dos ojos. Pues nos falla uno. Es decir, los mecanismos naturales que la naturaleza nos ha puesto en las especies suelen ser redundantes. Luego, cualquier sistema que tenga redundancias es un sistema bien pensado. Pero nunca hasta nadie está libre del azar. Puede ser que un año el petróleo se ponga por las nubes, o que un año llueva poco. Y entonces tienes una planta hidroeléctrica y tienes un problema a la hora de... o te falla, o hay una avenida de un río que se carga en las presas, en una cuenca completa, y entonces, en ese caso, terremoto, qué sé yo. La cuestión es, como pasó en Japón, con la central de Fukushima en 2011, pues Marimoto les dejó fuera de combate todo el parque nuclear. Tuvieron que apagarlas de prisa y corriendo. Bien, en ese caso es bueno tener una redundancia. Si en el caso de que te falle una, pones otra a funcionar, la tratas de cubrir con otra. El mix español, de hecho, era bastante equilibrado a la cosa de 15-20 años, hasta que los políticos empezaron a desequilibrarlo de manera deliberada, con fuentes... Algunas eran casi experimentales y muy poco eficientes, como es el caso de la fotovoltaica, y otras veces, pues, instalando sobre capacidad de... Por ejemplo, el caso de España fueron ciclos combinados, es decir, centrales de gas, de ciclo combinado de gas. Está el país lleno por todas partes, no sé cuántas han hecho, 40 o 50, una barbaridad. Si hablas con alguien de una eléctrica, de Fenosa o de Endesa, te lo dice. Tenemos las centrales medio paradas, las tenemos, nunca mejor dicho, además viene aquí, a medio gas, porque se sobreinstaló. Las centrales de ciclo combinado, a diferencia de las nucleares, no requieren una obra tan grande, es decir, se construyen rápido y se empezaron a poner centrales. Pero bueno, que dentro de lo que cabe, y a pesar de todas las locuras que se han hecho, el mix más o menos es equilibrado. Si miramos, por ejemplo, del año 2017, vamos a red eléctrica, pues que no está mal. Es decir, que sería una locura, por ejemplo, hacer lo que tienen los franceses. Hace, creo que fueron dos o tres inviernos, metieron varias centrales nucleares, las pusieron en, le metieron en el parón, porque había que cambiar combustible, no sé qué historia, unas revisiones, y tuvieron problemas de abastecimiento, porque se han dedicado casi al monocultivo de la nuclear. Que es tan malo como dedicarse solo al monocultivo, por ejemplo, en Italia, donde prohibieron la energía nuclear. Pues lo mismo, es bueno tener un poco de todo. La energía nuclear un 20%, más o menos eso es una, digamos, una política energética razonable. Pero lo que no entiendo es que a veces esto, que es puro sentido común y puro raciocinio, derive en pasiones, como si fueran equipos de fútbol. La nuclear es mejor, o las renovables son mejores, y tiene que ser el 100%, porque las otras son tal, y todo lo que, el modo que está defendiendo uno es el mejor del mundo y el del otro es el infierno. En esto, evidentemente, muchas veces hay intereses. Intereses previo pago de su importe, se entiende. Bien, no es mi caso, ni muchísimo menos. Yo solo no cobro de ningún lobby, sino que si algún lobby intentase pagarme, le rechazaría cortesmente el ofrecimiento, porque yo vivo de mis patronos, no de fulanito o menganito que viene y me pone dinero encima de la mesa por, para escribirme en una libreta lo que tengo que decir y que yo tenga que leer o hablar al dictado. Bien, con esto yo creo que más o menos la cosa, Roberto, queda explicada. Así que pasamos al siguiente. El siguiente es Mario Guerra, que es un oyente colombiano, un oyente colombiano que vive en Inglaterra y que tiene un par de temas. Uno sobre la propia Colombia, que es su país, y otro sobre la historia esta, una vez más, once more, ya os he dicho que la anterior no era la primera, esta del gentilicio de los estadounidenses. Como siempre, escuchando tus programas muy atentamente, quiero felicitarte desde luego como siempre y esperando que muy pronto puedas escuchar tu opinión respecto a lo que está pasando en mi país, Colombia, que ha subido últimamente de temperatura con la llegada de estos señores terroristas de las FARC a la política colombiana. De otro lado, quería hacer un comentario respecto al programa de hoy en cuanto a la pregunta que hacía Gonzalo de Madrid sobre cómo llamar a los ciudadanos de los Estados Unidos. Bien, así esto es la explicación de la palabra que se emplea en España para designar a las personas que no hablan el español ya desde el siglo XVIII y que se origina en el griego gringo. En fin, hace muchos años, reunidos en Francia con unos amigos mexicanos, debatíamos sobre los problemas comunes que nos atañen a los hispanoamericanos y la fuerte influencia que tenemos de los Estados Unidos. Debatíamos allí sobre tantos asuntos y entre ellos el origen de la palabra gringo. Efectivamente, uno de ellos nos contaba más por tradición oral que porque lo haya leído en un artículo o en un libro. El origen de la palabra gringo proviene de la guerra que sustituyeron los Estados Unidos contra México en el año de 1846 a 1848, si no estoy mal, por la invasión que los Estados Unidos hicieron en los territorios mexicanos que terminaron por quedarse con ellos finalmente. Y que para entonces los ciudadanos mexicanos veían como una invasión. Los soldados americanos, digo yo, entre comillas, los soldados de los Estados Unidos, para entonces vestían un uniforme de color verde, en inglés green. Y los ciudadanos mexicanos que se sentían que estos soldados estaban invadiando su territorio, les gritaban en inglés green go, traducido al español verdes váyanse. Y desde entonces se ha empleado la palabra gringo para designar a los ciudadanos de los Estados Unidos. Palabra que se ha extendido lógicamente por toda hispanoamérica y que hoy los designamos con ese nombre, gringos. Entonces, bien puede ser este también un origen específico de México para entonces y que se ha, y que ha sido tomado a nivel mundial. También hay el origen de los yanquis, que seguramente sabes muy bien también que viene el uniforme que portaban los soldados del norte, un uniforme kaki, y que los combatientes del sur, los de los estados del sur, los llamaban yanquis. En fin, seguramente con tus capacidades y tu gran experiencia periodística podrás dar validez a estas orígenes sobre cómo denominar a los ciudadanos estadounidenses. Bueno, Mario, de lo primero ya he hecho un par de programas. Si sigues la contra de este mensaje, evidentemente, pues es de principios de este mes y entonces no llevo mucho retraso, lo siento, pero el tiempo es el que hay. Procuro sacar todos los que puedo. Escucha, Mario, supongo que ya los he escuchado, el de este que hice sobre las elecciones, las FARC elecciones, que hice hace una semana y pico por ahí, y otro sobre el ELN que hice esta misma semana, vamos, hace solo unos días. Entonces, este tema de economía creo que ya está cubierto. Los deberes ya los he hecho y los seguiré haciendo, por supuesto. Ese es el primero. Y el segundo, lo de Green Go, esta versión de que no la conté el otro día, pero no la conté, pero se me olvidó, porque lo había pensado al principio cuando escuché el mensaje, en contarla. Esta es una cosa, está de que los soldados, los soldados norteamericanos que deben entrar en México y que los propios mexicanos les decían Green Go, es decir, verde, vete, una cosa así. Esta la conozco desde que soy niño o desde que era niño. La conozco por una razón, la mar de curiosa, y es cuando yo era niño tuve de profesora de inglés a la hermana de Martin Sheen, el actor de cine, el padre de Emilio Estevez, el padre de Charlie Sheen. La hermana de Martin Sheen se llama Carmen Estevez. Y no sé ahora, pero en los años 80 vivía en España y se dedicaba a dar clases de inglés en un colegio, exactamente en el colegio donde yo estudiaba. Fue profesora mía, pues no recuerdo, debía ser en séptimo de educación general básica, una cosa así, sí, sexto, séptimo, por ahí. Una cosa así. La cosa es que esta mujer nos daba inglés y además era muy simpática, recuerdo, y nos estaba contando siempre anécdotas. Y una de ellas que nos contó fue esta. Diréis, bueno, ¿y cómo se llama Estevez ella y el hermano Martin Sheen? Bueno, es que Martin Sheen no se llama Martin Sheen, ese es su nombre artístico. Él se llama Ramón Estevez, esa es la razón por la que uno de sus hijos, Emilio, decidió quedarse con el apellido de la familia, mientras que otro de sus hijos, Charlie, decidió quedarse con el apellido artístico del padre, el nombre Sheen. Bueno, pues esta mujer que daba clase, ya digo, en Madrid por lo menos a mediados de los 80, no sé qué habrá sido de ella, pues nos contó esta historia y es la que yo tuve como auténtica durante años. Es decir, si esta misma llamada, si hubiera hecho la contracrónica en el año 2000, te hubiese contado eso, ¿no? Esto viene de los mexicanos porque me lo contó a mí una gringa hace mucho tiempo. El tema es que cuando me enteré, no me acuerdo, en un libro hace ya bastante, me enteré lo de griego, pues me pareció más convincente, tenía más enjundia, era más antiguo por un lado y por otro había pruebas escritas, cosa que lo de gringo tenía cierto componente de leyenda urbana, bonita, indiscutiblemente, pero de leyenda urbana. Y luego hay otra cosa que, caray, ya sobre todo cuando uno va a México por primera vez o conoce México y tal, dices, un mexicano jamás diría gringo, por favor. Un mexicano dirían, si le invaden el país, como fue el caso en aquel entonces, vayanse al carajo, que es como se expresan los mexicanos. Además, te invaden el país que vas a decírselo en su idioma. No, no, le hablas el tuyo y, como diríamos en España, te cagas en la madre que les parió. O sea, digo, el gringo. Esto creo que nació en Estados Unidos, pues porque esto de senone vero ventrobato, ¿no? Si no es cierto, está bien encontrado. Pues aquí, como gringo suena como en inglés gringo, pues se quedaron con ello. Yo sigo pensando que esto además tiene bastante lógica. Viene de griego y la derivación gringo. Es una cosa que se utilizaba ya en España y que pasó, cruzó el Atlántico y se refiere a todo aquel que no habla español o que habla una lengua muy extraña, que no se entiende bien. Este tipo está hablando griego. Lo mismo puedes decir griego que puedes decir finlandés. Pero el griego es una lengua muy distinta al español. Tú oyes a alguien hablar griego y no entiendes nada, no captas ni una sola palabra, cosa que si escuchas a un italiano sí, bastante, o a un francés, no digamos ya un portugués, y de ahí que cuando no entiendes nada, alguien te está hablando y este tío está hablando griego. Pues de griego, gringo. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Terminamos con Liz. Liz es un oyente de Costa Rica. Esta creo que es la segunda vez que entra aquí en la contracrónica, que nos quiere hacer partícipes a todos nosotros de un problema que atormenta Costa Rica desde hace aproximadamente dos o tres años. Quería contarte cómo ha estado el clima en el país porque estoy verdaderamente preocupada por ciertos cambios que se están dando y no para bien. Como sabes, Costa Rica siempre ha sido un país que se ha caracterizado por tener un nivel de vida bastante bueno, de comillas, a comparación, digamos, a la región. Estamos en una de las regiones más violentas del mundo, con países que están llenos de maras. Somos una ruta de la droga, ¿verdad? Sin embargo, por años nos hemos caracterizado por tener una calidad de vida bastante buena. Te lo digo yo que no soy necesariamente de clase rica, ni mucho menos, ¿verdad? Me ha tocado trabajar desde bien jovencita y luchar para salir adelante y sin embargo puedo decir que la vida en Costa Rica es bastante buena. En nivel de seguridad, no tenemos ejército, lo que nos gastamos en el ejército lo dedicamos en educación. El 8% del Producto Interno Bruto del país se destina a educación, a programas sociales, etc. ¿verdad? Sin embargo, en este último año hemos visto un brote de violencia gigantesco, lo que me tiene bastante preocupada porque cada vez las muertes son más espantosas. Tal vez estamos acostumbrados a que de vez en cuando encontraron un cuerpo que habían baleado. Pero ahora estamos viendo, por ejemplo, esta semana encontraron varios cuerpos porque hay como una guerra de pandillas y encontraron varios cuerpos pero están decapitados, cortan partes de sus extremidades, los torturan. Son unas muertes verdaderamente tremendas. Y me gustaría entender por qué ha crecido en nosotros un sentimiento de inseguridad que no teníamos a pesar de estar en una zona tan riesgosa. Por lo tanto, quería pedirte una sugerencia, sobre todo ahora que estamos a las puertas de una nueva elección, ¿verdad? En febrero, el 4 de febrero de 2018, nos debemos presentar a votar. Y de verdad que es bien complicado porque además la gente ha perdido la credibilidad en la política. Entonces ha sido bastante complejo y me gustaría saber tu opinión al respecto. Gracias, Fernando. Pues mira, Liz, ya te lo he dicho por WhatsApp, Costa Rica es un país maravilloso, que quieres que te diga. Y lo digo con conocimiento de causa porque está ahí un par de veces y la verdad es que es bonito arrabiar y además muy pacífico. Muy pacífico para estar donde está, por lo menos. Es decir, mira, la estadística ha ido a raíz de tu llamada, la estadística de homicidios que hay en Costa Rica de los últimos años y el año pasado, en 2017, la última, he descubierto que fueron asesinadas 603 personas. Bien, pero no os hagamos una idea, lo he dicho ya en alguna ocasión, en España fueron asesinadas 292. Es decir, aproximadamente unas 300 personas asesinan en España al año. En cuenta que Costa Rica es un país muy pequeño, de 4 o 5 millones de habitantes. Es decir, tiene una tasa muchísimo mayor. Si lo comparamos con España es mucho, pero si lo comparamos con países vecinos a Costa Rica, como el caso Honduras o El Salvador, pues es muy poco. A ver, la criminalidad se mide, es el estándar internacional, se mide por los homicidios por cada 100.000 habitantes. Así nos hacemos una idea. ¿Cuánta gente matan o cuántos homicidios dolosos, es decir, con intención, homicidios intencionales hay por cada 100.000 habitantes? En España es de 0,8 y viene siendo lo además desde hace mucho tiempo. Es decir, no llega a uno, no llega a un homicidio por cada 100.000 habitantes. En El Salvador es aproximadamente unos 80, dependiendo del año. Año más, año menos. Bueno, en 2015 pasó los 100. Fue un año de un pico, por una guerra de pandillas que había, pero creo que el año pasado se quedó en 81, 82. Bueno, en los últimos dos, tres años. Es una cifra que en Europa sería de auténtica alarma y también en Costa Rica porque viene de tener tasas mucho más bajas. En Centroamérica cualquier hondureño la cambiaría mañana, o cualquier salvadoreño, cualquier guatemalteco. Y es un problema que, si no se le pone coto, deriva en problemas muchísimo mayores, como los que hay en estos tres países. Lo que mejor funciona, y esto es sobre los hechos, lo que mejor funciona contra el crimen, ya sé que puede parecer, no, esto sí, pero antes de nada mano dura, mano dura. Lo que funciona es, es decir, es un tema que se repite mucho, especialmente en países como Guatemala, Honduras, que pena de muerte, machacar a los mareros. Claro, la gente padece aquello y quiere soluciones rápidas e inmediatas. No, esto no se soluciona de manera rápida e inmediata. Lo que mejor funciona contra el crimen es un sistema judicial que sea sólido, que sea independiente y que esté limpio. Es decir, que no haya corrupción, que no esté corrupto en una palabra, que no se pueda comprar jueces, que sea muy difícil. Eso es lo primero. Y lo segundo, que con esos jueces, con ese sistema judicial colabore una policía bien financiada, bien formada e insobornable. Con esas dos cosas tienes un país pacífico. Eso es en esencia lo que hay en Europa. Buenos sistemas judiciales y buenos cuerpos de policía. Y, por supuesto, incapacidad absoluta de poder comprar un juez o un policía. Tú intenta corromper un policía aquí. O sobornarle, vamos. Aquí algunas veces ha sucedido de llegar algún inmigrante venido de Hispanoamérica que le han parado corriendo por la autopista y ha intentado sobornarle. Y, claro, el policía se va llevado preso. Pero está usted loco, me está intentando sobornar. Cuando la famosa mordida en la que no se muerde a los policías es inconcebible. No es que sea imposible. Es inconcebible. Bien, pues sobre esos dos pilares más o menos construyes un país pacífico. Es decir, que no haya impunidad en una palabra, que delinquir tenga un coste. Nicaragua ha ido por esa vía. Nicaragua hoy por hoy es el país de Centroamérica con la tasa de criminalidad más baja. Y no lo era, ¿eh? Es incluso menor que en Costa Rica. Es de 7 el año pasado. En 2016, que lo voy a mirar. Pues por ahí tiene que ir la solución. Y todavía estáis a tiempo en Costa Rica. Tiene que hacerse antes de que el país entre en una espiral violenta, como es el caso de los países del Triángulo Norte, de El Salvador, Guatemala y Honduras. Donde ya, evidentemente, las soluciones se intentan aplicar, pero no terminan de funcionar inmediatamente. Sobreviene la desesperanza. Los sistemas judiciales no es que necesiten reformas, sino que hay que inventárselos desde cero. Lo mismo con los cuerpos de policía. La corrupción lo inunda todo. Es decir, es más complicado de enderezar. Pero todavía, con una tasa de 10, 11 muertos o asesinados, mejor dicho, por 100.000 habitantes, yo creo que la cosa tiene arreglo si el gobierno se lo toma en serio. Y tiene que ir por ahí. Un buen sistema judicial y una buena policía. Y sobre todo, corrupción cero. No hay más. No queda otra. Corrupción cero. No hace falta ni matar a los delincuentes, ni penas de muerte, ni brigadas de autodefensa. No. Eso generalmente además es contraproducente. Una buena justicia y una buena policía y que ningún delito quede impune. Cuando digas, ¿qué tasa de impunidad hay en este país? Es decir, ¿cuántos delitos quedan sin condenar? Si te dicen el 95%, ese país tiene a la vez una tasa de criminalidad altísima. Y viceversa, ¿qué tasa de impunidad hay en este país? Pues muy baja. El 5, el 10, el 3%. Ese seguro que es un país. Estamos seguro, no. Fijo, es un país tranquilo. Porque todo delincuente sabe que al final le van a agarrar. No sé si conoces la historia que ha sucedido en España en los últimos días, que han atrapado al asesino en Galicia, al asesino de una chica joven que fue de vacaciones el año pasado, bueno, hace dos años ya, en 2016, a un pueblito de Galicia. Y este, al parecer, la atrapó, la secuestró, y no se sabe si la vio. Bueno, la cuestión es que la chica desapareció y andaba toda España buscándola durante año y pico. Y al final han conseguido encontrarla. Bueno, eso estaba prácticamente cerrado, pero no había manera. La policía estaba, la Guardia Civil en este caso, estaba bloqueada. Las líneas de investigación se la habían ido cerrando, pero los tíos insistieron. Hasta que han agarrado al malo. Es decir, hay una cosa, por lo menos en España sabes, que la policía no va a descansar. Que va a estar ahí. De ahí que la cantidad de crímenes por resolver son pocos. Siempre va a haber alguno, evidentemente, no hay ningún cuerpo perfecto, pero, y que los policías son profesionales, están bien formados, ya te digo, y son incorruptibles. Eso es importantísimo. Muy bien, pues con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy. Y os emplazo, también a ti, Liz, por supuesto, a volver por aquí mañana.